Hoy voy a hacer un caldo de carne y voy a estar usando un calabacín mexicano, carne que ya la tengo bien lavadita y cortada en trozos, un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva, unas zanahorias cortadas también en trozos, maíz, apio, col morada, unas papas de estas pequeñitas que también las vamos a cortar en cuadrados, más o menos a la mitad y estas pequeñitas me gusta mucho como quedan en el caldo y por eso voy a estar usando de este tipo, media cebolla, media cabeza de ajo y un poquito de cilantro, vamos a poner en una cazuela hasta la mitad de agua y vamos a agregar nuestra carne, vamos a ir poniéndola toda, la vamos a poner toda, también vamos a poner la media cebolla, y la media cabeza de ajo, cuando comience a hervir, ella le va saliendo esta espumita, se la vamos a retirar y también cuando le vayamos a tapar, le tenemos que dejar la tapa un poquito abierta para que no se nos vaya a botar el caldo, le vamos retirando todo esto, así, y ya está, la vamos a dejar, y lo vamos a tapar, le vamos a dejar un huequito para que él vaya respirando y vamos a poner el fuego a temperatura baja, para que la carne se vaya haciendo lentamente, ahí poquito a poco. Bueno, ya tenemos nuestra carne blandita, han pasado unos 45-50 minutos y ahora es hora de agregarle la zanahoria, le vamos a poner la zanahoria, le vamos a agregar también el maíz, yo lo he picado al medio para hacer 4, le vamos a poner también, la col morada, el apio, y las papas. Lo vamos a dejar más, lo vamos a dejar más, o menos, unos 20-25 minutos, para que todo esto se nos ablande bien, para luego al final agregarle el calabacín, que enseguida se ablanda, y le vamos a echar ahora también un poquito de aceite de oliva, un chorrito, muy poquito, y también le vamos a poner la sal, la sal para hacer al gusto. Lo vamos a mezclar todo, y lo vamos a dejar por unos 25 minutos más o menos. Bueno, ya se han ablandado todas las verduras que le puse, y ahora va a ser momento de ponerle el calabacín, vamos a poner todo el calabacín, yo le voy a agregar también un sobrecito de estos que es para sopas y todos estos, este condimento, para que le dé un poquito más de sabor. Le vamos a poner el sobrecito este, y le vamos a agregar también el puñadito de cilantro. Vamos a poner todo. También le voy a agregar a este caldo unos tachinos de plátano, que hice, que ya este sí es mi toque personal, me gusta ponérselos, y la verdad que quedan muy ricos a la hora de comer, que les da un gusto bien sabroso al caldo. Así es que vamos a agregárselos. Y le vamos a dar unos 15 o 20 minutos más a este caldo, para que acabe de ablandarse los calabacines, y coja buen sabor todo lo que les hemos puesto dentro. Bueno, mirar, ya el caldo está, ya está todo bien blandito, ahora yo voy a servirlo en un plato para que ustedes vean bien cómo es que queda. Este caldo es súper delicioso, muy nutritivo, es un plato de cuchara. Vamos a servirlo, y les muestro cómo queda. Bueno, mirar qué delicia de caldo de carne. Así es como queda este plato, es súper delicioso, y muy nutritivo. Espero les haya gustado la receta, y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir, y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!